Bueno, contacto cero, rituales de magia y la mente fría. Para aplicar el contacto cero hay que tener la mente fría, ser inteligente. Yo quiero volver con esta persona por los motivos correctos, pero quiero que se dé la relación de una manera saludable. Entonces me voy a empoderar, voy a trabajar en mí. Sigo un plan, sigo un plan, no rompo el plan de manera emocional, entonces me desespero un día y llamo 20 veces a mi ex. Y yo mismo rompo el contacto cero. No, mente fría, ¿qué plan yo trazo para lograr el objetivo de tener una relación hermosa, saludable? Trabajo en mí, aplico contacto cero, cuando rompa la persona el contacto cero nos encontramos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Trabajo, pero para hacer ese trabajo que es un trabajo de amor, hay que tener la mente fría. Lo mismo para los rituales de amor. Usted hace el ritual de amor, hay que poner el corazón, la energía. Hay que proyectar la magia, hay que visualizar la felicidad al lado de la persona y otras cosas más que yo explico. Pero hay que tener la mente fría para no cometer errores o cometer la menor cantidad de errores posible. Ejemplo, yo hago el ritual de amor, proyecto la magia de amor, estoy intentando cambios en mí y de pronto viene el recuerdo en mi mente de que esa persona me hirió, me hizo daño a pesar de que yo la amo, a pesar de que me ama y me enojo y me da ira y me da impotencia y me siento herido y mi ego se, digamos, se resiente. Entonces empiezo a tramar toda clase de visualizaciones en la mente donde la persona se humilla, donde la persona apaga. Ahí no estoy teniendo mente fría, mente equilibrada, estoy perdiendo el equilibrio y estoy empezando a vibrar muy bajo. Y todo esto lo voy a emitir. Entonces, mente fría, trase un plan. Por supuesto, mente fría no significa sin corazón. Pongo el corazón, pero tengo un plan. No me dejo llevar los estados de ánimo negativos, no me dejo llevar por los recuerdos negativos. Que en una ruptura de pareja, por supuesto, que uno en algún momento va a recordar algo que dijo tu ex y generó crisis y generó problemas o te hirió. Como la otra persona recordará algún momento donde tú quizá dijiste algo inconveniente y la heriste o lo heriste. Pero la mente tiene que estar fría. Uno tiene que intentar pensar con equilibrio. No desbordarse todo el tiempo y caer en el odio, en el enojo, en la venganza. En esas fantasías del ego de que el ex vuelva humillado, que se desesperado, que ruegue, que suplique. Esas son cosas de tu ego. No tienen nada que ver con el amor. Es tu ego. Es tu ego. Mente fría. Piense con equilibrio. Ponga el corazón, pero piense con el equilibrio de la mente. Para algo el universo nos regaló la mente en esta vida. No para ser 100% emocionales. Para reflexionar, para planificar un poco. Yo sigo este camino y voy a hacer las cosas de la mejor manera posible. Vienen los pensamientos negativos, no me dejo arrastrar. Para eso hay herramientas para trabajar la mente, para purificarla. Pero hay que utilizar un poquito la mente fría. No desbordarse todo el tiempo. Esto es una respuesta para María. Gracias. 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 Gracias.